Karol G comiendo elote habla como Anuel, comenta Jorge Bernal. Hace mucho que la relación entre los cantantes dejó de ser un secreto, como dice su canción. Pero pese a tener sus atareadas carreras profesionales, siempre encuentran tiempo para compartir. Y es que aprovechando que tenían unos días de descanso en la ciudad de Miami, salieron de paseo rumbo a un centro de vida animal, donde además de fotografiarse con monitos y chimpancés, se detuvieron para degustar unos elotes. La pareja llegó junto a tres amigos y mientras todos comían su mazorca de maíz, Anuel solo bromeaba mientras su novia Karol G se aseguraba de estar cómoda para disfrutar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ella se levantara del asiento a pedir más aderezo. La reggaetonera y su amiga parecían enfocadas en comer, mientras Anuel observaba atento los movimientos de su chica. Minutos más tarde, una fan se aproxima a la pareja y le pide una foto, y aunque Karol da su aprobación, continúa devorando el maíz, y es el músico quien se toma la instantánea. Mientras la cantante sigue deleitando su paladar, algo en su reloj parece llamar la atención de su novio, quien comenzó a tocarlo sin interrumpir a su pareja. Tras presentar la noticia, el conductor Jorge Bernal bromeó aseverando que la colombiana comiendo maíz hablaba como su pareja sentimental. Bueno, realmente no se ha acabado, tenemos acá la prueba del delito, señores, señores, nuestro paparazzi, señores, hacen buen trabajo, esto es lo que quedó de la mazorca que se comió Karol G, que si te digo algo huele, huele a la boca de Karol G, que en torno huele a Anuel. Señores, lo cierto, lo cierto es con que Karol G con la boca llena de maíz habla como Anuel. Vale mencionar que en paralelo la artista ha tenido un rotundo éxito en sus recientes conciertos, entre los que destacan los que hizo con Gloria Trevi y uno en su natal Colombia al que asistieron más de 100.000 personas. Junto a Nati Natasha y Becky G, Karol es en la actualidad una de las principales exponentes del género urbano. La cantante asegura que su lugar favorito es el escenario, y así ha quedado demostrado. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.